bueno 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 chavales muy buenas a todos y a todas soy alaminero os hablo desde españa vale primero el vídeo que hice de chile que lo subí un poco de velocidad a 1,25 pensaba que no se iba a notar pero bueno igualmente pido disculpas y ya está vale no quería ofender a nadie ni nada a mucha gente le contesta oye no quería funder sólo quería por el copyright pero soy solo un poco pero pero veo que se han dado cuenta y bueno pido disculpas nuevamente vamos a reaccionar vamos a salir vamos a reaccionar a un vídeo que han dejado los comentarios también me han dejado vídeos en los instagram que lo dejo aquí abajo vale se llama tomás carvajal gracias por el vídeo vale vale el vídeo se llama escalón fac gran para militar cámaras fide groups 6 de 9 chile a militar y para para militar chilena no vale es una parada del ejército aéreo desfile aéreo vale vamos a reaccionar vale mi plaza que veo esto así que a ver qué tal velocidad normal chicos normal se ve perfecto no vuelva a pasar a que haya copia y da igual lo subo normal y fuera let's go no 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 me recuerda es una marcha lenta me recuerda en semana santa la marcha que hizo una santa es la semana de que hay aquí no sé si en chile también hay semana santa la semana religiosa no que hay por aquí empezando a tocar un pro un puro me recuerda igual y y y y y y y y y de su creación, 21 de marzo del año 1930, en su compromiso de reservar el espacio aéreo nacional y contribuir al progreso y desarrollo de la nación. Esto me ha dicho, esto, esto que están haciendo de ir todos juntos y girar, yo he escuchado militares que eso es dificilísimo, o sea, no está girando un tío, está girando todo una tropa a la vez, dicen que eso es dificilísimo incluso practicando, ¿vale? Eso que lo sepamos todos, yo no lo sabía que era muy difícil. Uno de los principios de la historia, como todos los estudios, presentaron una fuerza que era el trabajo, el ingeniero del país. Hoy, después de 88 años de sacrificio, vemos la tarea, esta distancia. La fuerza aérea, los territorios comunitarios, insulares y atlánticos de la paz, llevando escuchados un mensaje de soberanía y fraternidad a todos los ciudadanos. La prevalencia de los medios, con su cuenta la fuerza aérea, le permiten llevar el apoyo a todos los ciudadanos a los ciudadanos a los ciudadanos, y que rique, muchas veces, la ingeniería de esta valiosa ayuda para su sobrevivencia. Todavía son más frecuentes los vuelos de la noche de personas venidas, damnificadas por enfermas, y que dicen que evacuaciones, y que le ha dado a esto. ¡Vamos! ¡Vamos! vale veo veo mucho mucho aire de me recuerda me recuerda cosas prusianas cosas como alemanas no hay cosas hay cosillas no me dijo uno de los comentarios que menos mal que agradezco muchísimo los comentarios los buenos y los malos porque si no no aprendo es que yo creo que hacer el vídeo y escribir los comentarios es el círculo si yo hago un vídeo y no hay comentarios es como si no hago un vídeo o sea para para bien para los buenos comentarios y para los malos también bueno malos críticos también no y resulta que un alemán al final el chico que me comentó no no dijo qué época ni nada pero fue un alemán un general y pues hay mucho aire prusiano alemán no de esa época sabes de los mil del siglo 19 y 18 de alemania no a mí me encanta esto a mí me encanta la gente ahí a mí me encanta a mí me encanta 16 esto vale dinero esto vale dinero f16 esto vale dinero chicos esto vale mucho dinero son cazas vale es importante tener estos aviones en cualquier país cualquier amenaza mandar unos cazas mandan un par de cazas y lo derriban vale un avión un avión turista turista que ha sido raptado y vamos josé va a estrellar o un caza enemigo importantísimo estos en minutos están en cualquier lado del país se sabe es de operación de alerta temprana esto aeronave de alerta temprana que es eso algo que va rápido no va pero esto que es esto radar no no lleva armas esto que lleva chicos decimos los comentarios llevará un radar no seguro o tripulación no vale esto yo lo que es creo que lo sé si me equivoco decirlo esto es para tripulación es un boeing b767 es una aeronave para la tripulación para soldados o para misiones internacionales o algo para llevar pues un avión de es un avión de pasajeros pero es militar de Escalón Escuela de Especialidades, subescalón Unidades de la Comisión de la Aida de Santiago, subescalón Registro de Artillería, Teoría y Fuerzas Especiales Escuela Tánchez. Entre las autoridades, representantes del combate de las diferentes unidades de la Aida de Chile y de la Comisión de la Aida de Santiago. ¡Tú, tú, 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 tú! A ver, espera, espera, espera. Muchas tropas del aire, ¿eh? Vale, estos son soldados estratégicos, ¿vale? Estos son... Mira, mira, ese uniforme tiene aire prusiano, ¿no? Es muy prusiano, poco prusiano, ¿vale? O cómo, eso decirlo, eso quiero saber. Uy, qué casualidad, ¿no? Todo policía mujer, ¿no? ¿Eso es policía militar, esto de aquí en la izquierda, o es policía urbana? O sea, de la ciudad. Parece militar, ¿no? Por el color aquí marrón o verde, ¿no? Soy de altónico yo. O parezco. A partir del año 1939, el instituto comenzó a tomar a los suboficiales especialistas. Suboficiales, suboficiales. ¡Claro! Mantenimiento. Vale, 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 vale. Mantenimiento. Vale, 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 vale. en la formación de los alumnos se consideran rigurosos programas de estudio los cuales conjugan aspectos académicos físicos y valómpicos se presentan frente a las más altas autoridades del país la aeronave CASE 125 ¡Oh! ¡Hostia, loco! El F5 no sé cuál es se ve que es un caza protegiendo, escoltando un Hércules suele ser para transporte a lo mejor para llevar un tanque para llevar coches para llevar tripulación o para que esa tripulación salte en paracaídas por lo menos creo y otros cazas son más pequeños deben ser rapidísimos para proteger a estos aviones veo que Chile tiene un gran poder militar eso conlleva que siempre le tiene que haber si quieres paz prepárate para la guerra y me dijo en los comentarios que en Argentina y Bolivia en la frontera hay fricción un poco ¿no? claramente hoy en día una guerra abierta no le beneficia a nadie y es muy costosa a lo mejor ganas tú la guerra pero arruinas un país ¿no? porque es un gasto millonario pero claro hay que tener esto para que digan cuidado ¿vale? no quiero guerra pero cuidado amigo cuidado ¿eh? ¿se acordáis? en su escalón cuidado y salud el director de la escuela y el funcionamiento de los oficiales coronel de audición el sonido de la lima a próxima aeronaves 6.30 hércules de transporte pesado rotación del grupo de audición de los avieses con multiorol y multivisión táctico que proporciona apoyo en los medios de emergencia y de ayuda a la comunidad estas aeronaves han participado en músicas de operaciones de afronta de la ciudad nacional ayudando a conectarse e integrar al país además una preguntita ¿cómo se ve el ejército el ejército en Chile? es algo muy muy bien mirado muy polémico no lo sé por eso pregunto ¿no? se ve como una de las instituciones muy más más famosas mejor valoradas son muy respetados hay gente que no le gusta nada hay gente que dice vamos a quitarlo aquí en España llegó a decir hay que incluso quitar al ejército por eso pregunto quiero saber todos los aspectos seguramente habrá de unos y de otros quiero que opinéis sobre eso cómo se ve el ejército en general seguramente habrá de todo pero decidme vosotros o en general cómo se mira el ejército en Chile ¿no? han sido parte de operaciones de cooperación internacional especialmente apoyos limitados a países hermanos que han sufrido catástrofe natural aquí viene Pero esto es solo un ejército, solo aéreo, esto es increíble, solo aéreo, esto es enorme, ¿no? Es enorme, es todo, o sea, tiene que haber, ¿cuántos ejércitos hay en Chile? A ver, me explico, el aéreo, el naval y el terrestre, ¿no? Aquí en España hay tres, supongo que en Chile también, no lo sé, pero esto es enorme, ¿cuántas tropas y aviones hay ahí? Es enorme, estos tienen que ser los de operaciones, ¿no? Son los de... Estos son los que tienen camuflaje como de terrestre, ¿no? Estos a lo mejor hacen misiones de paracaidismo o algo así, ¿no? Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. ¡Ah, artilleros! ¡Artilleros! Vale, 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 vale. Chicoteros... ¡Tía, este, ¿eh? ¿Es del medio? ¡No, hombre, no te quite, bro! Este nombre me recuerda a una película americana que vi, que estos americanos hacen pelis muy flipantes, o sea, muy que se alucinan, ¿no? Que... Blackhub... Hay una película que se llama así. Si alguien la ha visto, por favor, que lo diga, vea, peliculón. Había helicópteros de estos, ¿eh? Enormes estos. Mira, este es del medio. Pero es que lleva misiles enormes. Si los misiles son más grandes que helicópteros, madre de Dios bendito. ¿Esos son misiles o...? Vamos a darle que... ¡No! 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 No! ¡No! Joder, un avispero, eso Joder Fue mal, vale, Moni Hostia, esto Fue hacer especial Esto seguro que es la hostia Yo creo que los de antes Los del casco, camuflaje urbano Por ahí, eran los artilleros ¿No? O me confundí con los helicópteros Y estos Creo que son los que se sacan ¿Sabes? Son las operaciones especiales del ejército del aire En plan Vamos a proteger esta zona Para que pueda despegar O sea, aterrizar un avión Un helicóptero O evacuar ¿Sabes? Estos se tiran Seguro, creo, ¿eh? Decírmelo Se tiran en un sitio Van ahí un grupillo Un comando Protegen la zona Estilo Rambo, ¿no? La boina Negra, ¿no? Creo Negra No paran, ¿eh? No paran No paran, loco No paran, loco No paran, loco Y la nuance No sé si me pasa a mí solo Yo creo que no escucho bien Por eso me aprieta ahí para escuchar bien Me está narrando, me está informando Por eso me aprieto para escuchar bien Lo tengo a tope, esto Esto lo tengo a topísimo La patria Esto todavía no me habéis dicho que es Esto es el escudo De la compañía, del ejército ¿Esto qué es? ¿No se ve? ¿Esto qué hay abajo a la izquierda? Vamos a ver, chicos, esto es serio ¿Esto qué es? Abajo a la izquierda Esto es el escudado, el abanderado ¿Qué es esto? Es el escudo de la compañía Decírmelo, por favor ¿Ya está? Yo quería más ¿Lo repetimos? ¿Ya está? Sí, ya está Bueno, chicos No sé si se habrá copy No sé Me ha gustado un montón ¿Qué me quedo con esto? Mucho helicóptero Muchos aviones Que valen mucha pasta Esos Hércules Esos F-16 Eso es importante tenerlo Me quedo con eso Luego con las operaciones especiales Seguro que eran tíos rudos Y la música No paran No paran Esto no ha encantado Esto no ha encantado Y espero que Todas las preguntas Que han quedado por ahí Que me las contestéis En los comentarios Dejadme más vídeos En Instagram Un chico me ha enviado Cuatro o cinco vídeos Los iré viendo Ir apoyando estos vídeos Si queréis Gracias Por Por no Que nos moleste Que reaccione a esto Yo no soy militar Yo oposité a esto Pero surgió una crisis En España económica Y bueno Fue una Miles de personas Intentaron opositar Me quedé fuera Soy un gran apasionado De la historia militar De los militares Para mí es una carrera Muy bonita Y muy dura Y nada chicos Os dejo aquí Muchas gracias por todo Un buen like si queréis Suscribiros si queréis Eso Bueno Eso ya cada uno Y nada chicos Os dejo Y nada Vamos para Chile Un besito de España Chicos Y gracias Buen día Buena salud Chao